Un adulto mayor que conducía un vehículo sobre la carretera rústica del Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera se accidentó resultando con golpes, informó la policía de Morazán. Tuvimos nada más como novedad relevante un accidente de tránsito que se originó aquí sobre el Cantón El Triunfo, sobre una carretera rural. Allí un señor de nombre Justo Pastor Merlos Rodríguez, de 68 años, quien conducía un vehículo tipo camioneta a placas 394-647. El señor perdió el control de su vehículo y primeramente impactó con un poste del tendido eléctrico y posterior a este impacto igual salió sin control el vehículo y cayó en una quebrada. El nombre de la víctima es Justo Pastor Merlos Rodríguez, de 68 años. La policía no sabe las causas del accidente, aunque cuenta que pudo descontrolarse por algún padecimiento de enfermedad, lo que provocó que se precipitara a una quebrada. Resultando, señor, pues solamente con lesiones no de gravedad, pero sí con ciertos golpes en diferentes partes del cuerpo. La mayor parte de los accidentes era por la distracción al volante, el exceso de la velocidad, el irrespeto a los límites de velocidad en las carreteras. Y ustedes saben, pues conducen en nuestras carreteras, hay muchos problemas en cuestión de baches y las carreteras son angostas, entonces creo que la imprudencia más que todo del conductor es la que está originando, perdón, lo que son los accidentes. La estrechésima al estado de las carreteras aunado al abuso de los conductores es lo que ocasionan los accidentes y en la mayoría con personas golpeadas o muertas. El llamado es que manejen a la defensiva y cuando decimos manejar a la defensiva es que respeten las normas de tránsito, pero que también estén pendientes de los otros conductores que de alguna manera andan manejando de forma irresponsable y que de estos son los que provocan los accidentes. Sabemos que es la época quizás la más bonita del año y es para estar en familia, para celebrar y no para estar lamentando, verdad, hechos en los cuales pues las personas están falleciendo y están resultando de igual forma lesionadas. La policía ha dicho que las estadísticas indican que hay más muertes en relación al año pasado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.